El riesgo de que el banco se muera es real, no por la filtración, no, 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 sino por el pánico que genera la gente y la gente en manada retirando su dinero. Creo que lo están haciendo bien a nivel corporativo. Han hackeado a uno de los bancos más grandes del Perú, no es el banco más grande, pero es parte del grupo empresarial más grande del Perú, el grupo Intel Corp. El dueño es el hombre más rico del Perú, tiene colegios, tiene supermercados, tiene centros comerciales, tiene bancos, o sea, la cantidad de empresas que forma este grupo es una brutalidad. Pero ayer reventó la cosa. Casi todo el día, con intermitencia, pero casi que todo el día los servicios de Interbank dejaron de funcionar. Durante el día en Internet empezaron a circular pantallazos y rumores de que los habían hackeado. Para ese momento empieza a rebotar por WhatsApp, por Telegram, se viralizó completamente un montón de capturas, donde un supuesto hacker le pedía un rescate de 4 millones de dólares al banco a cambio de no filtrar los 3.7 terabytes de más de 3 millones de clientes que tenía. En esas capturas, este hacker muestra algunos datos de clientes como muestra de que sí tiene la info. Entonces mostraba nombres, mostraba correo, mostraba datos de tarjeta de crédito, códigos de seguridad de tarjeta de crédito, saldo en las cuentas bancarias. Eso me asustó mucho y pues decía, denme 4 millones de dólares y yo no vendo esta data. Han estado semanas con este tema, semanas negociando entre el hacker y los directivos del banco. Eso es lo que se supo ayer. Como la cosa se hizo viral, tuvieron que aceptar finalmente el hackeo. No hay una información oficial, pero vamos a analizar con lo que tenemos. El año pasado, por ahí por enero o febrero, quebró el Silicon Valley Bank. No sé si recuerden, hicimos un video espectacular aquí explicando cómo funcionan los bancos y cómo es que el Silicon Valley Bank quebró. En resumen, el dinero se respalda en la confianza. El dinero es papel impreso, el dinero es un número en la pantalla de tu aplicación. El dinero es un pedazo de metal sin valor nominal. No, valor nominal sí tiene, sin valor real. El dinero simplemente está respaldado en la confianza. Yo confío en este gobierno, por lo tanto su moneda vale más. Yo desconfío de este gobierno, su moneda vale menos. Yo confío en este banco, entonces pues la gente va y pone su dinero. Entonces, uno de los mayores activos del sistema financiero es la confianza. Entonces, cuando la gente desconfía de un banco, de una entidad financiera, aunque la entidad financiera tenga millones de clientes, tenga dinero puestos en inversiones, tenga dinero pues en caja, lo que tú quieras, el riesgo de que el banco se muera es real. Y eso pasó en Silicon Valley Bank. Quebró en dos días. Uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos quebró porque simplemente se perdió la confianza en el banco. La gente desconfió, empezó a retirar su plata desesperada. El banco bloqueó los retiros, que eso es peor porque enciendes una red flag así, pero monstruosa. No es una alarma que grita peligro a kilómetros. ¿Cuál es la moraleja, amigos y amigas? Que la confianza es uno de los principales activos. El dinero está respaldado en la confianza. Si muchísima gente retirara su plata de Interbank a la vez, por el pánico, Interbank tendría grandísimos problemas. Hemos visto bancos más grandes quebrar por algo similar. No por la filtración. No, no, no. Sino por el pánico que genera la gente y la gente en manada retirando su dinero. Justamente por eso bloquean movimientos. Claro, pero bloquear movimientos es peligroso. Es peligroso porque enciende más el pánico. Hola, tía de ti. Me estuve casi dos años trabajando en el área de incidencia del BSP como ingeniero de software y lamento decir que no encriptan datos. Ay, no digas eso. Hay que ser muy HDP para tener esas políticas de seguridad. Para los que no sepan de qué estamos hablando, ahorita les contamos. Pero en resumen, es como cuidar tus datos. Por ejemplo, si tú tienes una bodeguita en tu casa donde vendes gaseosa, galletitas y tal, ¿dónde guardas tu plata? Detrás del mostrador, en una cajita con tu candadito, ¿sí o no? La plata que te paga la gente que te compra no la pones en el mostrador para que cualquiera venga y se la lleve. Es similar, un poquito más complejo, es una metáfora muy simplificadora, pero esa es la idea. En los datos, encriptarlos es meterlos ahí en la cajita con el candado. Y no encriptarlos es dejarlos ahí como para que cualquiera venga, los chapi se los lleve. Esa es una estupidez suprema. Este es el comentario que estaba esperando. Dice, no fue un hackeo, fue un insider. Y sí, creo que todos los que entendemos un poquito estas vainas, pensamos que fue una persona de adentro, un infiltrado. Yo también estoy convencido, fue un infiltrado, porque no me cuadra, o sea, encontrar una vulnerabilidad en el sistema y meterse es muy difícil. Y en la mayoría de casos de hackeos han sido, la gran mayoría, ingeniería social. Es decir, la parte más vulnerable del sistema está entre la silla y el teclado. Engañas esa parte y ya tienes acceso. El actor malicioso dice que ha filtrado la parte 1 de la data de Interbank. Dice haber filtrado datos de Interbank comprometiendo 3.7 terabytes de información de 3 millones de usuarios, de clientes. La data expuesta, la data filtrada incluye nombres, fecha de nacimiento, direcciones, números de teléfono, emails, tarjeta de crédito, código de seguridad, passwords y más. Miren, aquí está la clave, amigos y amigas. Adicionalmente, dice que ha obtenido acceso a las credenciales de las APIs y a las credenciales LDAP de Azure. Eso no es de clientes. Eso no es de clientes. Los clientes no tienen credenciales API. Un cliente, tú, yo, no tenemos acceso a API. ¿Para qué? Tampoco tenemos los clientes acceso LDAP. ¿Caqueron un programador o administrador de base de datos? Puede ser, tendría que ser de muy alto nivel o fue un infiltrado de adentro, que es mucho más probable. Acá hay un screenshot donde dice que más de 3 millones de información de clientes y data adicional ha sido subida aquí. También tengo limpios nombres de usuario y contraseña, lo que permite acceder a las cuentas del banco desde una IP de Perú, restringida por validación biométrica, por foto, algunos de ellos. Por ahora, he subido parte de la información que contiene a 3 millones de clientes. La data total es de más de 3.7 terabytes y he obtenido muchas de las APIs, de las credenciales de APIs internas. LDPA, credenciales de Azure y más. Las subiré separadas pronto. También puedo proporcionar acceso interno. Escríbanme por interno si seriamente quieren comprar este acceso. ¡Wow! Este es el otro mensaje. Aquí está en inglés y aquí está en español. Este es el nombre de usuario. Casoldic del hacker, ¿no? Bueno, aquí está en inglés, aquí está en español. Vamos a leerlo en español más rápido. Me dirijo a los editores de tecnología y periodistas peruanos que leen esto. La única razón por la que ocurrió este incidente es la gestión de Interbank. Durante las últimas dos semanas en las discusiones por correo electrónico, el banco no ha cumplido sus promesas a pesar de afirmar que realizarían el pago solicitado. Cancelaron el acuerdo sin ninguna razón. Incluso después de advertirles repetidamente y de demostrar que podía acceder a sus cuentas bancarias, hicieron la vista gorda entre la filtración de datos. En lugar de escribir a mi cuenta de Telegram que les proporcioné para una comunicación más rápida y que solo ellos conocen, recurrieron a insultos. Estos son profesionales que no pueden percibir que tales comportamientos me empujan a acciones peores y son capaces de maldecir como un niño pequeño desde una cuenta falsa. Les advierto, abandonen Interbank de inmediato. Los problemas de seguridad adentro son un nivel aterrador. Ok, hay dos cosas acá, ¿no? El man también se hace el santo, como que ellos me empujan. No, el man es un delincuente, no nos hagamos los tarugos tampoco. El man es un delincuente y si lo pescan, pues le toca irse para adentro. Tampoco se haga la víctima que, ay, ustedes me empujan. No, no, man, nadie te empuja a ti. Pero también del otro lado. Tienes razón en esta parte. Los problemas de seguridad adentro son un nivel aterrador. Esto, esta última frase es preocupante, ¿no? Esta es la lista de correos, miren. Has hecho numerosas preguntas en diferentes mensajes y las respuestas no son sencillas. Varían o son inexactas. Sin embargo, no deberíamos centrarnos en eso ya que nuestra prioridad es descubrir la verdadera identidad del infiltrado y eliminarlo, en lugar de atraparlo en el acto. Solo necesitaríamos una prueba mínima de su colaboración contigo y una forma de confirmar su identidad. Internamente estamos considerando una cantidad que creemos que te compensaría de manera justa, ya que cuatro millones de dólares nos parece excesivo. Fíjense, ¿ah? Le están diciendo, oye, danos el dato para capturar al topo que está adentro, danos una prueba nada más de quién es el topo y te vamos a dar un billetazo a ti. Y de paso, chapamos al topo de adentro y lo metemos, pues, una demanda o qué sé yo, ¿no? Pero danos un mejor precio. Cuatro millones es mucha plata. Danos un mejor precio. Mira, cuatro millones nos parece excesivo. También nos preocupa que incluso después del pago el infiltrado podría intentar vender los datos, lo cual podría poner en riesgo a nuestros clientes. O sea, es razonable, ¿no? O sea, danos a tu fuente y nosotros igual te pagamos. Pero obviamente, pues, para el lado del hacker, darle a la fuente sería tal vez traicionar a su fuente. Entonces no aceptó. Luego dice, toda nuestra interacción en los últimos días ha sido de buena fe. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, no creemos que podamos llegar a un acuerdo y no estamos en posición de hacer una oferta en este momento. Apelamos a tu sentido de decencia para que consideres alejarte de este asunto y seguir adelante. Con o sin tu ayuda, eventualmente descubriremos a cualquier posible infiltrado. Si decides alejarte ahora, no contactaremos a las autoridades. Te pedimos que reconozcas que esta es una decisión empresarial. Gracias por tu comprensión. ¿Ok? Repuesta del destinatario. Y aquí se ha puesto a los... Sin miedo, ha puesto a los correos. Miren. ¡Uy! Ok. Dice, me han hecho esperar casi 20 días. Dijiste que pagarías ayer. Preguntaste sobre posibles planes para el infiltrado y ahora estás burlándote diciendo que has desistido. Y además, ¿quieres que me detenga? ¿Es eso correcto? Si hubieras dicho al principio que no harías un trato, simplemente habría vendido tus datos sin mucho problema. Pero ahora has hecho un enemigo. Verás lo que pasará. Aunque me tome meses llegar a millones de clientes. Has destruido toda mi buena voluntad. No debería haberte confiado. Has tomado mucha información de mí y no has pagado ni un centavo a cambio. Verás lo que pasa a partir de mañana. Donde sea que estés, todos tus clientes, el pueblo peruano y la prensa internacional sabrán que has perdido casi 4 terabytes de datos de clientes. Has cometido un gran error. Sufrirás las consecuencias. ¡Uff! Tremendo. ¿Lai, si crees que lo del hackeo es mentira y el intervalo está quebrado y no hay plata? No creo que esté quebrado, pero yo creo que están manejando bien la situación a nivel corporativo. Tal vez a nivel informático, a nivel ciberseguridad, si es un asco. Pero creo que a nivel corporativo lo están haciendo bien. ¿Sabes por qué? Porque ya hay acceso a las cuentas. Como les dije hace un momento, tienen acceso a las cuentas, pueden plinear, pueden transferir su dinero, su plata está ahí. El pánico ocurre cuando te bloquean las cuentas varios días, dicen que está bloqueado, que no puedes retirar tu plata, no te dejan mover tu dinero, te congelan las cuentas. Ahí ocurre el pánico y eso le pasó a Silicon Valley Bank. Interbank congeló todo y fue su clavo final en el ataúd, porque ya toda la confianza se acabó. Entonces, en ese sentido, repito, a nivel corporativo, creo que lo están haciendo bien. Interbank acaba de emitir un videomensaje en LinkedIn, me dice Steven. ¿Lo puedes reaccionar? Esto sería una bomba para la prensa. Estimados clientes, en nombre de Interbank, me gustaría pedirles disculpas por la incomodidad generada en estos días y quisiera hablarles sobre los dos incidentes independientes que hemos tenido. El primero fue un problema operativo en nuestros procesos, que generó intermitencia en el servicio del día de ayer, miércoles 30, y que dejó a muchos clientes sin poder acceder a nuestros canales. Entonces, hoy ya estamos operando con normalidad, aunque realizamos una interrupción temporal entre el mediodía y las 2 de la tarde, para terminar de actualizar nuestros sistemas. Por otro lado, un tercero no identificado publicó datos de un grupo de clientes, con la intención de extorsionar al banco. El sector financiero en todo el mundo está enfrentando este tipo de situaciones deplorables por parte de delincuentes, a pesar de la rigurosa implementación de los más altos estándares de seguridad. ¡Ándate, creo! Ante todo, queremos garantizarles que la información expuesta no pone en riesgo las cuentas ni los productos financieros que tienen con nosotros. Es importante resaltar que estos dos eventos no están relacionados, aunque entendemos que la concurrencia de ambos haya generado confusión. Ustedes, nuestros clientes, son lo más importante para InterBanco. Nuestro foco es priorizar siempre la seguridad de sus productos y transacciones, honrando la confianza que depositan en nosotros. En estos últimos días, hemos reforzado nuestras medidas de seguridad, incluyendo un monitoreo especial, tanto de las operaciones como de la información de nuestros clientes, lo que nos permite asegurar que los depósitos están protegidos. De nuevo, les ofrecemos nuestras sinceras disculpas, reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para garantizar su seguridad y agradecemos su compresión y preferencia. La cagamos, pero ya lo corregimos, ya pueden acceder. Repito, a nivel corporativo, me parece una buena respuesta. Ya está funcionando todo, ¿qué habrán hecho por detrás? Seguramente por detrás han pagado parte del rescate, qué sé yo, no sé. Sí, pero las cosas están funcionando. Pero la otra mitad sí está feita, ¿no? Como que estos actos deplorables de un delincuente, no man, o sea, sí, son deplorables los actos de un delincuente, pero también es deplorable que tú tengas la plata de la gente y no tengas datos encriptados, que tengas malas políticas de seguridad y luego dices que tenemos las mejores políticas de seguridad informática, cuando es obvio que no. La plata salvo y los datos de ahí cientos extorsionados. Sí, el miedo de la gente es justamente sus datos. Tienen los datos de mi tarjeta y tal. Pues ahí ya es su decisión. Una opción es cambiar de banco. Es una decisión que no está mal, en absoluto. Si se sienten preocupados por sus datos, pues es la mejor opción ahorita. O sea, saca tu plata, abres una cuenta en otro banco, mueves tus cosas al otro banco, ya está. Ahora, deudas. Si tú tienes deudas, tarjeta de crédito por pagar con el banco, ten en cuenta que esa no es tu plata. Por lo tanto, no hay riesgo ahí. El riesgo sería que chapen tu tarjeta de crédito y con esos datos hagan compras que te carguen a ti. Sí, en ese caso, o anulas la tarjeta de crédito o entras a tu aplicación y en la aplicación haces el bloqueo de la tarjeta de crédito o cambias de plástico, o sea, cambias de tarjeta, cambias de códigos de tarjeta. Es lo que queda. O sea, sí, podemos indignarnos, y está bien, indignarnos por todo lo que pasó con el banco, pero el resto te toca a ti. La otra parte le toca a ustedes. ¿A quién más le toca a la otra parte? A uno mismo. Sacas tu plata, la llevo a otro banco, anulo mis cuentas, ya te toca a ti.